Frente a los hechos sucedidos hacia las 7 y 40 de la noche del 30 de julio en el sector de la calle de los estudiantes y que se ha difundido a través de las redes sociales, como Secretaria de Educación de Bucaramanga expresó un rechazo enérgico y censuró este tipo de situaciones Reitero realmente el llamado a los padres de familia para que ejerzcan la autoridad y el control sobre sus hijos e hijas A los medios de comunicación también les hago un llamado El difundir este tipo de videos incita muchas veces a que haya una copia de las situaciones Y así que es importante que los medios de comunicación también traten el tema con la altura que corresponde Programas como las jornadas escolares complementarias Programas como la jornada única escolar con cerca de 7 mil estudiantes para que también tengan un aprovechamiento de más horas al interior de cerca de 10 instituciones educativas del municipio Programas que se están llevando con el Instituto Municipal de Cultura Con el INDERBU, con Desarrollo Social, con la Secretaría del Interior Así como el convenio que estamos ejecutando con la Universidad Industrial de Santander En el cual las 47 instituciones educativas oficiales y sus comités de convivencia están actualizando justamente sus manuales de convivencia deben brindar resultados positivos Gracias por ver el video